El personal asistencial de las entidades prestadoras de salud durante esta pandemia han sido hoy más que nunca parte fundamental de esta sociedad. Ellos no solo ponen sus conocimientos y acciones, lastimosamente también han puesto su vida. Bueno, la cuota del personal médico y paramédico, o sea, la cuota del personal de salud ha sido muy alta. Se habla casi de 300 miembros, entre médicos, enfermeras, auxiliares, bacteriólogos, que han sido contaminados y muertos por el COVID. Sin embargo, lo más preocupante es que las personas no toman conciencia, no todas las personas, pero muchas no toman conciencia, y lo vemos en la calle. Por eso los mensajes que decían, si nos quieren ayudar, quédese en casa, cuídese, es más que nunca valedero hoy en día. Obviamente hemos perdido a mucha gente y tenemos muchos colegas enfermos, discapacitados, algunos en forma temporal y otros permanentes, pero la batalla continúa y nuestro único fin es procurar la salud de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Pero nuevamente reitero, pedimos, es una valiosa ayuda. Protéjanse en ustedes, que al protegerse en ustedes y sus familias, nos están protegiendo a nosotros. Por ello, su lucha no para, pero con amor y dedicación siguen afrontando no solo el COVID, sino también las diversas enfermedades que tiene el mundo. La situación es muy compleja. No solo es el horario laboral, sino estar sometido a que en cualquier momento nosotros mismos nos podemos contaminar y podemos contaminar a nuestras familias. Pero escogimos esta profesión, amamos esta profesión y amamos defender, proteger y ayudar a la comunidad. Para ellos, solo quedan palabras de aliento y darles las gracias por batallar sin descanso.